¿Cómo van sus regalos de Navidad? A ver, buen historia. Yo regalé un helicóptero. Marco. Yo regalé un balón de fútbol. Carlita. Yo regalé una cobija y un suéter. Acércate a nuestras tiendas, dona un juguete o una prenda invernal y ayudemos a miles de personas que lo necesitan. Fundación Walmart de México. Que tu generosidad no tenga fin.